Hay muchas parejas que aunque ellos estén viviendo la mejor etapa en su relación, los fans no perdonan lo que hicieron en el pasado y cada vez que hacen algo son criticados por todos. En el escáner te presentamos una lista de parejas que se han ganado un lugar entre las más odiadas de todo México por la manera en la que empezaron su relación y por todo el daño que han provocado juntos. Vamos a empezar con nuestra lista. Gabriel Soto e Irina Baeva. Ellos han sido una polémica pareja desde que empezaron a negar su relación cuando Gabriel aún estaba casado con Geraldine, pues era lógico que había un romance ya que Irina para nada fue discreta. De hecho, Geraldine publicó un video en el que explicaba que Irina publicaba fotografías donde se podía ver la maleta de Gabriel o le dedicaba mensajes diciéndole conejito en ruso, etc. para que Geraldine sufriera al no saber la verdad. Y cuando Geraldine ya no soportó las infidelidades de su esposo y decidió divorciarse, Gabriel e Irina fueron vistos de compras en Estados Unidos, por lo que los actores ya no pudieron negar su relación y fue ahí donde el odio de la gente se enfatizó, pues las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios. Y cada vez que Irina o Gabriel hacían referencias a su relación, los fans simplemente le recordaban que ella era una robamaridos y que él era un infiel y un insensible por haber dejado a su familia y sus hijas. Y dijeron que no iban a ver las telenovelas en las que ellos participaran. Además, a ella le reclamaron el hecho de que es una extranjera y que está haciendo su carrera en México y traicionó a todos los mexicanos al haber traicionado a Geraldine Bazin. Pero no solo los fans los criticaron, sino también algunos famosos, entre ellos Laura Bozzo, quien hasta celebró que a Irina le hubieran cancelado su plática el día de la mujer, pues le dijo que a ella no le inspiraba nada, pues supuestamente iba a apoyar a las mujeres cuando le hizo daño a una. No nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres. Pero no solo Laura Bozzo, sino también Raúl de Molina, quien se burló de Gabriel cuando fue al programa de El Gordo y la Flaca, pues el conductor dijo, Gabriel viene a presentarnos la obra, Cleopatra metió la pata. No, no, Gabriel fue el que metió la pata. Comentario que provocó que tanto Gabriel como Irina se retiraran del programa sin dar la entrevista. Y otro momento bochornoso ocurrió cuando Irina estaba dando una entrevista a los medios de comunicación y uno de los reporteros la llamó Geraldine, algo que la rusa supo disimular muy bien. Pero ahora la pareja ha querido demandar, por el momento, a Laura Bozzo, por los comentarios que ha hecho sobre ellos. Y según Gabriel, es una lección para quienes quieran hablar mal de la pareja. Lo cierto es que ellos han querido defender su amor de todos los ataques que les han llegado y han demostrado que se van a apoyar en todo, pese a quien le pese. Carla Panini y Américo Garza. Esta pareja también ha sido muy polémica hasta decir basta, y es que su inicio fue aún más trágico que la pareja anterior. Resulta que Carla Panini era amiga de Carla Luna, pero Panini decidió tener una relación con Américo Garza, el esposo de su amiga, justo cuando a Luna le habían diagnosticado cáncer. Y supuestamente Panini la estaba apoyando en todo, hasta se dijo que ella le había dado dinero a su amiga para sus tratamientos y que era su paño de lágrimas cuando Américo Garza la trataba mal, a pesar de estar enferma. Pero lo tenía que soportar porque Américo era el que llevaba las cuentas de las lavanderas, el programa en el que ellas dos compartían créditos. Pero en el 2020 se vino una bomba, cuando muchos testigos empezaron a hablar de Carla Panini y revelaron muchas traiciones de las que ellos se dieron cuenta. Para empezar, la familia Luna lanzó un video en el que aseguraron que Américo no dejaba que las niñas visitaran a la familia de su madre, y de ahí se desató una ola de señalamientos contra la pareja. Por ejemplo, dijeron que le robaban dinero a Carla Luna y que las ganancias las hacían perdedizas, sabiendo que a ella no le estaban alcanzando sus ahorros para poder pagarse sus tratamientos contra el cáncer. Se dijo que Carla Panini era quien le decía a Américo que tratara mal a Luna, y cuando ella iba llorando con Panini, ella la consolaba, diciendo que mejor lo dejara, que se buscara a otro hombre, etc. En esos momentos se reveló que Oscar Burgos, el primer esposo de Carla Panini y padre de su hijo, también había participado en el robo a Carla Luna, que él sabía todo lo que Panini y Américo estaban haciendo y no le dijo nada a su supuesta mejor amiga que era Luna. Otro detalle fue que supuestamente, Carla Panini le había hecho brujería a su compañera y que por eso tocar la luna tenía cáncer, además de que le daba brebajes para que su salud no mejorara. Obviamente al salir a la luz toda esta información de la que muchos no estaban enterados, los fans se dedicaron a atar cabos y si ya de por sí había muchas críticas contra Panini, ahora fue peor, por lo que no la dejaban en paz en sus redes sociales, lanzándole amenazas y no solo a ella, sino también a Américo Garza. A ella en muchas ocasiones la hicieron tendencia en Twitter, pues cada vez que sucedía algo malo en México, como los sismos por ejemplo, los usuarios en las redes hacían memes para decirle que había sido por su causa. Y a tanto llegó la polémica que Panini y Américo ofrecieron una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Panini jamás aceptó que le quitó el esposo a su mejor amiga, casi hermana. Respecto a que ella le hizo brujería, Panini se defendió diciendo que en su religión eso no está permitido y que no cree en esas cosas, por lo que eso era mentira. Y respecto al robo, Panini volteó las cosas, diciendo que era Luna la que no le quería dar el dinero para pagar los impuestos de hacienda. El resultado fue que en vez de cesar las críticas, con sus palabras solo lograron que la gente enfureciera más, así que Panini amenazó con demandar a todos los que hablaran mal de ellos. Y se dio a la tarea de investigar muchos perfiles de Twitter para dar con la identidad de las personas que habían revelado información sobre ellos. Y tal parece que esta fue la única manera en la que ellos lograron que las críticas cesaran un poco. Yadira Carrillo y Juan Collado. Esta pareja indignó a todo el mundo cuando salió a la luz la manera en la que se enamoraron. Resulta que Juan Collado era esposo de Leticia Calderón y juntos tuvieron dos hijos, pero en una ocasión que ella se enfermó de la rodilla le tenían que hacer una operación, por lo que obviamente acudió al hospital. Pero cuando ella regresó a su casa, se dio cuenta de que ya estaba sola, pues en esos días que ella estuvo internada, Juan Collado sacó todas sus cosas y se fue de la casa, sin avisarle nada a Leticia, algo que obviamente le dolió muchísimo y no se limitó al contarlo a los medios de comunicación. Poco tiempo después, Juan Collado apareció con nada menos que Yadira Carrillo y en cuestión de meses ellos ya estaban contrayendo matrimonio, algo que sin duda fue otro duro golpe para Leticia, quien se había quedado al cuidado de sus dos hijos, pues según sus propias palabras, Juan ni siquiera iba a visitar a los niños. Pero Yadira Carrillo ha contado una versión totalmente diferente, pues ella dijo que no le quitó el esposo a Leticia Calderón, sino que cuando ella conoció a Juan, él ya había tenido otra novia durante cuatro meses, una conductora de TV Azteca que es guapísima y que después de cinco meses de que ellos habían terminado, entonces Juan le habló a Yadira para que salieran. Pero nadie le creyó esa historia y los fans de Leticia se fueron en críticas contra la actriz. Así que cuando Juan Collado fue detenido, los usuarios en las redes dijeron que Yadira estaba pagando el karma, por lo que le hizo a Leticia Calderón. Kimberly realmente no formaba parte del espectáculo, pero ahora ha obtenido mucha fama, aunque no muy buena como ella hubiera querido. Resulta que Edwin estaba casado con Almacero y a pesar de que ella es mayor que él, se veía que tenían una relación muy bonita, pero de pronto, justo después de su boda, se dio la noticia de que se separaban e inmediatamente de su separación, Edwin Luna se dejó ver con Kimberly Flores. Y es que él contó en una entrevista que a Kimberly la conoció en una gira que hizo por Guatemala y que en los días que trabajaron juntos se llevaban muy bien. Después, cuando él regresó a México, terminó su relación con Almacero, pero obviamente el divorcio no era tan rápido, pero él ya le había informado a ella que no estarían juntos por más tiempo y entonces se lanzó a buscar a Kimberly a Guatemala y empezaron su romance. Obviamente los fans de Almacero no se quedaron callados y defendieron a la actriz, diciendo que ella merecía ser feliz y que él simplemente la utilizó. Pero a Kimberly no le fue muy bien, pues ella hizo un canal de YouTube para compartir su día a día y sus rutinas de ejercicios, pero los detractores estaban a la orden del día, por lo que la guatemalteca desactivó los comentarios para que nadie pudiera criticarla, pero aún así no se salvó, pues en todas sus redes sociales los fans se han dedicado a compararla con Almacero y a decirle que la ex de Edwin era mejor mujer que ella. Más críticas surgieron cuando Edwin y Kimberly se casaron en una boda televisada por TV Azteca, pues dijeron que ella solo estaba detrás del dinero. Y no conformes con eso, también han tachado a Kimberly de ser una mala madre, pues ella siempre se ve al lado del cantante a todos los viajes que él acude, obviamente sin sus hijos. Pero realmente fue la comidilla cuando ella quiso debutar como cantante, pues teniendo los recursos económicos y los contactos que tiene su esposo en la industria musical, ella pensó que eso era todo para lograr una carrera exitosa. Pero oh sorpresa, su canción simplemente no gustó al público y dijeron que ella no tiene talento y que Edwin solo le cumple todos sus caprichitos, pero que también tenía que tomar en cuenta que ella no tiene talento. Y ahora que has escuchado la historia de cada una de estas parejas, ¿crees que realmente son las más odiadas del mundo del espectáculo? ¿Qué pareja te gusta más? ¿O qué pareja te cae peor de todas? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.